¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya, ¿cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar, y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar, y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El alianzoró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Y el alianzoró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El alianzoró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El alianzoró, y el sol se paró Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios I ganado a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Gracias por ver el video